Bienvenidos a un nuevo video de Bibliolab, Laboratorio TIC para Unidades de Información. En esta oportunidad voy a hacer referencia al OPAC o catálogo en línea del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria . Voy a mostrar sus funcionalidades y como desde el OPAC se pueden hacer diferentes transacciones. Bueno voy a ir al OPAC, este es un OPAC que actualmente tenemos instalado, un sistema integrado que tenemos instalado como sistema de pruebas que se podrán dar cuenta. En la parte superior pues hay unas imágenes, todo esto es configurable por medio de hojas CSS. Tenemos en el costado izquierdo todos los datos de la biblioteca, en este caso en el momento en que la persona o la entidad tenga su sistema pues puede visualizar o establecer pues los datos de contacto, por ejemplo dirección, teléfono, correo electrónico. También tiene una parte, una sección que se llama, bueno que es de carátulas, un carrusel de carátulas donde se pueden incluir por ejemplo las novedades bibliográficas o los libros recomendados. Al dar clic en cada una de estas carátulas nos llevaría al registro bibliográfico de ese ejemplar o de ese libro y tenemos también pues las cajitas para autenticarse como usuario. Tenemos también pues una búsqueda básica, simple, una búsqueda avanzada. Tenemos también otra interfaz para conectarnos a Anopag. Podemos realizar las búsquedas por diferentes tipos de material, en este caso pues únicamente tenemos texto impreso pero en el momento que se va catalogando videograbaciones, material multimedia pues va, se puede filtrar por este medio y vamos a encontrar pues también la cajita de búsqueda normal y la forma de poder buscarlo por título, por autor, por clasificación, por editorial, por diferentes, por diferentes campos. También tenemos la oportunidad de buscarlo por ingresar al acervo bibliográfico por medio de las colecciones. Si nosotros pues queremos mirar una colección en particular podemos dar clic y nos mostrará por ejemplo en este caso la colección de literatura y nos mostrará los diferentes libros o registros y podemos navegar por un índice alfabético o por lo menos de letras. Entonces por ejemplo si veamos aquí en la G nos mostrará pues todos los libros de los autores que empiezan por la G, por ejemplo García Márquez, entre otros. También tenemos la oportunidad, como que puedan dar cuenta, de establecer unos menús, aquí tenemos por ejemplo un calendario, nosotros podemos vincular un calendario de Google a nuestro sistema. Tenemos también la oportunidad de enlazar nuestros recursos digitales e incluso también podemos incluir un mapa, el mapa de Google para saber dónde estamos ubicados. Voy a realizar una búsqueda. Vamos a realizar una búsqueda. Bueno, ok, voy primero a autenticarme. Para observar las diferentes funcionalidades que tiene el sistema para los usuarios. aquí nos mostrará pues una información general en mi cuenta en mis préstamos me mostrará por ejemplo estoy en ubicado en mostrar los préstamos en retraso tengo un libro en retraso el título es José sexual infantil el soporte la fecha del préstamo cuando tenía que hacer una devolución no tengo prolongaciones y pues obviamente por estar en retraso no puedo hacer renovaciones aquí me muestra préstamos actuales y me muestra que tengo un documento en retraso que es este y también puedo observar los préstamos anteriores esto es una herramienta muy útil porque de esta manera yo puedo saber que documentos anteriormente he retirado de la biblioteca muchas veces las personas retiran libros o los usuarios retiran libros y un tiempo después pues no recuerdan cual era el libro que que retiraron para su lectura y por este medio puede pues recuperar el el historial de su de sus transacciones en la biblioteca también tenemos la pestaña de reservas aquí yo puedo hacer una reserva de un documento vamos a revisarla vamos a revisar una reserva de un documento ah bueno es posible que no que no me dejen reservarlo porque estoy multado voy a desconectarme y voy a conectarme con otra cuenta bueno aquí está vamos a mirar por ejemplo los préstamos que tiene actualmente este usuario no tiene préstamos en retraso vamos a mirar los préstamos actuales aquí me muestra el préstamo que tiene actualmente que es el libro de Julio Cortázar bestiario nos muestra el soporte nos muestra la fecha de préstamo y nos muestra la fecha de devolución y tenemos pues también que tiene una prolongación o una renovación al darle click únicamente aquí en este en este hipervínculo con la fecha vamos a darle click automáticamente el sistema me lo actualiza y yo ya tengo mi documento reservado de renovado y aquí lo muestra que ya pues utilice todas las prolongaciones vamos a mirar los préstamos anteriores no tiene préstamos anteriores solamente el que tiene actualmente se pueden hacer también reservas como mencioné anteriormente vamos a hacer la reserva de un documento entonces voy a usar la búsqueda de un libro de el card a la o voy a reservar el dato negro y otros cuentos simplemente debo dar click en reservar este documento aparece una ventana de un mensaje donde dice realmente desea reservar este documento voy a darle click en aceptar y ya quedó reservado y tengo el rango 1 si voy a mi cuenta voy a encontrar que en ese momento ya estoy en en espera de validación para esta reserva la validación obviamente pues las hace el personal de biblioteca y que más que otras opciones tengo también tengo opciones de mis suscripciones en el caso para el BSI o diseñación selectiva información y también tengo sugerencias yo puedo realizar sugerencias a la biblioteca para compra de material bibliográfico entonces si quiero hacer una sugerencia simplemente digo hacer sugerencia me va a aparecer una un formulario los datos del título el autor editorial y cdn precio etc etc todos los datos de de la de la publicación o puedo hacer también pues una sugerencia múltiple o también puedo hacer ver las sugerencias que he realizado voy a hacer una búsqueda dentro del opaco dentro voy a buscar algo así por ahí psicología normal y me van a aparecer aquí los diferentes libros de psicología normal en la parte de abajo tengo algo que se llaman los la búsqueda facetada o las facetas y aquí puedo filtrar por tipo de material por año y por autor voy a hacer otra búsqueda para que me salga un poquito más más grande voy a buscar por ejemplo por no sé aprendizaje si se pueden dar cuenta aquí hay cuarenta y seis páginas esta la primera que habla sobre aprendizaje aquí tengo las facetas yo lo puedo mostrar por año por autor por idioma o por tipo de documento yo le puedo decir que me lo filtre por ejemplo únicamente por libros y aquí puedo hacer puedo seguir haciendo filtros yo le puedo decir que me filtre horario por auto y de esta manera pues ya hizo totalmente la búsqueda refinada y trajo el documento que yo quiera aquí como les podemos dar cuenta esta pues los datos bibliográficos el título tipo de documento los autores mención de edición editorial fecha de publicación número de páginas pues ilustraciones tablas gráficos las dimensiones el ICDN las palabras claves o encabezamientos de materia tenemos aquí un permalink y tenemos aquí también pues la descripción de los ejemplares el código de arras la asignatura tipo de medio ubicación selección y estado si yo quiero agregar estos documentos este documento a una cesta lo puedo hacer para después enviármelo por correo electrónico para imprimirlo o para enviarlo a un gestor bibliográfico también tenemos la oportunidad de compartirlo por medio de redes sociales voy a hacer el ejercicio de enviarlo a una cesta de darle click aquí con el ir a la cesta y voy a hacer otra búsqueda voy a buscar algo sobre la sociología en la lingüística voy a buscar algo más amplio voy a buscar algo sobre el constructivismo voy a buscar algo más amplio sobre... listo, reconducto operativo entonces aquí por ejemplo echamos este y voy a añadirlo también a la cesta voy a hacer otra búsqueda algo así como D psicolingüística bueno, precisamente el lenguaje de Vygotsky le voy a enviarlo a mi cesta y buscamos algo de Piaget para que no haya llegado y buscamos algo de Piaget para que no haya llegado esto voy a darle clic en la cesta perfecto como podemos darnos cuenta aquí nos muestra la cesta que la cesta tiene cuatro registros vamos a ir a la cesta y nos muestra pues los cuatro registros que yo acabé de incluir que puedo hacerlo aquí entonces puedo obviamente vaciar la cesta suprimir los registros marcados yo puedo marcar algunos y suprimirlos imprimir y yo los puedo imprimir tratamiento de texto los puedo enviar por correo electrónico también tengo la opción de exportar estos registros yo los voy a exportar se pueden exportar a gestores bibliográficos o a estos diferentes formatos yo voy a enviarlo a a gestor lo voy a tomar como BigText para enviarlos a enviarlos a al gestor bibliográfico entonces les cojo BigText le doy clic en ok aquí ya descargó le voy a decir abrir le voy a decir que me los abra con Mendeley y aquí podemos observar como el gestor bibliográfico Mendeley nos ha traído los cuatro documentos podemos ver el de Catania esta es la asociación contemporánea del conducto operante el de Domila el de Piajet el de Vygotsky entonces tiene el título tiene el autor número de páginas la citación con el año la ciudad el tipo de documento etcétera pero pues de esta forma podemos enviar nuestros registros de PNB a un gestor bibliográfico bueno vamos a hacer esta cesta y pues esta sería como la como la descripción de del OPAC de PNB y las diferentes opciones que tiene yo en la reserva que realicé debe tenerse en cuenta que el PNB puede realizarse tanto o configurarse el sistema para que se puedan hacer las reservas si los documentos no están prestados como los documentos que están prestados es decir si hay un documento que está prestado se puede hacer la reserva pero si no está reservado o no está prestado no se puede realizar pero eso también se puede configurar de acuerdo pues a los a las políticas que tenga la institución o la biblioteca igualmente las prolongaciones o las renovaciones también son configurables dependiendo pues también de las políticas de la unidad de información bueno este ha sido todo el video espero que les les haya gustado para que vean pues las diferentes funcionalidades y ventajas que tiene este software que esto es una oportunidad para que eh las personas que no tienen eh o las instituciones que no tienen eh grandes presupuestos para para invertir en las bibliotecas pues que esta es una muy buena opción para automatizar la biblioteca y que tiene pues una infinidad de configuraciones es un software bastante robusto eh y configurable pues de acuerdo a las políticas de la de la unidad de información pero muchas gracias y nos vemos en un próximo video de la unidad de información que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.